Se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas el primer encuentro de jóvenes Generando Ideas, donde se pretende apoyar económicamente a los mejores proyectos para negocios sustentables. Ideas Nuevas 2014 es un proyecto que nació del corazón de los jóvenes. Generar proyectos productivos. Tenemos a 20 organizaciones juveniles aquí de San Cristóbal. Busca despertar en los jóvenes la semilla del éxito, busca que seamos autosuficientes y que sin duda alguna nos demos cuenta de todas las capacidades que tenemos como juventud. De los 27 proyectos inscritos, solo 7 tendrán la oportunidad de contar con el apoyo para su creación. Hay un comité de evaluación, más que nada echar a andar ese proyecto para que los jóvenes generen sus propios recursos. Hubo proyectos de todo tipo. Es una revista que trata artículos de sociedad, artículos de historia, artículos de deporte, política, moda. El café para chicos es la materia prima, vaya es de aquí mismo que se da en Chiapas. Son 7 semillas de café y una de cacao. Con este tipo de eventos se impulsan a los jóvenes y se cumplen sueños para crear nuevas ideas de negocios. Este proyecto también se llevará a Comitán, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez y así expandir la cultura de jóvenes emprendedores. Con imágenes de Luis García Carolina Loranca, Fundación Azteca Chiapas.